Hola, hoy los estoy invitando al simulacro distrital de autoprotección, que es el próximo 22 de octubre, entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana. Diferente a todos los años, esta vez no hay que evacuar ni las oficinas ni las casas, hay que quedarnos dentro, hay que autoprotegernos. La invitación que hace el IDGER es a que participemos. Por favor, inscríbanse y hagamos ese día el simulacro como está indicado. Muchas gracias. Gracias.